Vamos ahora con los socios de ritmo que tienen muchos planes en materia de trabajo. Vean la sorpresa que pudieron dar junto a Los Ángeles Azules. Además, comparten que el show debe continuar porque recientemente tuvieron una pérdida muy lamentable. La que han tenido los artistas, los grupos, pues lo hemos sentido nosotros también en calma propia. Acabamos de perder a un elemento hace poco tiempo. Acaba de perder uno Los Ángeles Negros. Pues la verdad es que estamos muy concernados, estamos muy como diciendo qué onda, qué onda, qué está pasando. Muchos artistas, muchos compañeros nuestros que nos vimos hace poquito y ya no están. Entonces, pues sabemos lo que están sintiendo. Claro que lo haríamos. También es cuestión, yo creo, más de intereses de empresas. Pero Los Ángeles Azules son amigos del grupo de hace un grupo que también tiene 40 años o más. Los socios tenemos 58. No es difícil, sobre todo cuando hay talento, a veces los estilos no se pueden mezclar, pero yo creo que en la música sí podemos hacerlo. Muy polifacéticos ahora con Beto Cuevas y ahora y recientemente con Chiquis Rivera. Yo creo que el mundo es de las colaboraciones hoy en día a nivel musical. Entonces, estaría bueno porque estos señores, los socios de ritmo, tienen su público cautivo y bueno, y Los Ángeles Azules, todo México es territorio de Ángel Azul. Exactamente. El que no arriesga no gana, también hay que aventarse a nuevos ritmos, nuevas generaciones, todo porque el público sea el ganador. Yo sí compraría el disco. Claro. Bueno, ya no se compran discos. El sencillo. Yo lo escucharía. Exactamente. Lo descargamos. En mi teléfono. Gracias, amigo. Gracias, Ardus. Tengo que ir a arte.